Este lunes, 7 de octubre, el gobernador de San Luis Potosí, junto a otras autoridades estatales, inauguraron la nueva Arena Potosí. Al realizar un recorrido por las modernas instalaciones, develar la placa conmemorativa y el corte de listón inaugural, el jefe de gobierno estatal, recalcó que ahora San Luis Potosí está listo para colocarse entre los primeros lugares del Bajío y de México, al tener un nuevo espacio digno para la presentación de espectáculos de todo tipo. Esta obra, ya es el recinto de espectáculos más grande y moderno de San Luis Potosí y del Bajío, y además, beneficia directamente a más de 25 mil personas, e indirectamente, a todo el sector turístico y el desarrollo económico. Con sus cuatro niveles, el escenario cuenta con un aforo para alrededor de 9 mil personas sentadas, y utilizando el campo, la capacidad puede ascender a los 20 mil espectadores. Además, cuenta con 41 palcos, mil cajones de estacionamientos, cuatro accesos, barras e isletas, pantallas y cintas LED, áreas peatonales, áreas verdes, e instalaciones especiales para personas con discapacidad. En la construcción de esta imponente arena, se utilizaron más de 4 mil toneladas de acero en su techumbre y refuerzo estructural, y su novedoso diseño cuenta con fachadas ventiladas perforadas y acristaladas al estilo cortazoles. Arena Potosí ha sufrido seis retardos en su entrega, pero finalmente ya está lista para recibir espectáculos de todo tipo, y hasta se apunta a atraer algún juego de la NBA. El primer evento será el Campeonato Nacional Charro 2024, y luego vendrá la presentación de Luis Miguel.